Ok, acá está la American Deluxe terminada con su cabeza de trozo nueva No le coloqué el butching de palo de rosa porque su dueño en realidad no lo encontró necesario Y la verdad que yo tampoco lo encuentro necesario, algo netamente estético Además la guitarra puede que sufra algunas otras modificaciones todavía Porque su dueño hace años que no la ocupaba por el problema que tenía Así es que se tiene que reencontrar con ella y ver qué es lo que ocurre con ella Así es que lo importante es que la guitarra ahora está andando y suena espesa No, 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 no No, 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 no Gracias.